buenos días cómo le va acá traemos un overo doradillo muy muy lindo potro un potro de que no llega a los tres años dos años y ocho meses ahí debe andar manso de cabresto tamaño palenqueado está capado no llega a los tres años 146 de alzada miren el físico que tiene cuando se termine de criar este caballo va a ser muy ancho el muy lindo potro se encuentra en general rodríguez provincia buenos aires miren qué manchas particulares que tiene él arranca y en él la cabeza el pecho miren está sanito impecable ahí pareciera que tiene una cicatriz pero vieja no le afecta nada de la penita no tiene nada nada es solo un raspón pero como para hacer hincapié en algo es mansito él ya tiene media doma manso de oreja está pelado a máquina se tomó los recaudos pero las prevenciones perdón pero se peló a máquina mansito patuzar las ranillas también está pelado a máquina mañado por supuesto pero manso el caballo no está desmarlado muy lindo potro la verdad un potras para alguien que quiera domar no sé hago para alguna tropilla muy de lunar muy muy llamativo él bueno tienen ahí en la oreja tiene un pequeño cortecito pero que no le afecta nada es sólo apenita estética no sabe que le habrá pasado no llega a los tres años está sanito sanito inmaculado está desmasado qué color que tiene mi nombre es simone matías este es un vídeo para la página de hernán 40 no se olviden de tocar la campanita y suscribirse así reciben todos los tipos de notificaciones de todos los vídeos que vayamos subiendo ahí abajo va a estar mi número por cualquier consulta inquietud que tengan me comunican muy lindo potro ahora lo vamos a soltar para que lo vean suelto pero hermoso no llega a los tres años vocaliza es él el físico que tiene va a ser un tanque morrudo no está de mal lado está acapado y mansito él bueno a ver viejo bueno está sanito en las nubes no tiene nubes sanito en los ojos nada nada necesito de la oreja ahora lo vamos a soltar voy a cortar para soltarlo y vuelvo continúo el vídeo qué lindo caballo ahí lo soltamos hermoso potro un potro vero doradillo mancito patuzar ya les digo se peló a máquina pero se tomó sus sus prevenciones es la primera vez que se arregla el caballo está palenqueado está de lomo chúcaro nunca fue ensillado ni montado estaría casi listo para empezar a entrar en doma cómo se pasea él acomoda bien la cola qué bonito que queda y pampa es él se encuentra en general rodríguez provincia de buenos aires este es un vídeo para la página de hernán 40 hermoso potro hermoso potro y está de campo está medio bestiado porque lo bañamos hoy se ha secado pero hay unas manchitas ahí que parece sudor pero no está recién bañado tres va ari 3 un un 2 un 2